Primero, de decir que nos sentimos orgullosos, ¿cierto?, de ser sede del 46º Coloquio Argentino de Estadística, ¿no? Es muy importante, pasaron los años, bueno, en alguna oportunidad nos tuvo que tocar, es esta la oportunidad. Así que, bueno, para nosotros es realmente importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia también de que se unan profesionales del ámbito público, del ámbito privado y docentes universitarios y del nivel medio en un mismo evento? Nosotros desde hace cuatro años tenemos también la jornada de educación estadística que se junta con el Coloquio Argentino de Estadística y es importante para sumar conocimiento e integrar, ¿cierto?, el paso de los estudiantes de un nivel secundario a un nivel universitario, cosa que es una de las pocas disciplinas extras básicas, ¿cierto?, que realmente lo está logrando, ¿no? Y eso hace que la comprensión y la evolución en las distintas carreras, casi todas tienen estadística, sea mucho más positiva, ¿cierto?, para el estudiante. ¿Cuál es la respuesta que han recibido por parte de los asistentes? Bueno, muy importante decir nosotros, a pesar de que, voy a decir a pesar porque este año tenemos también el Coloquio Interamericano de Estadística que se realiza en el mes de noviembre, entonces ahí ha habido, digamos que se ha solapado un poco el evento nacional con el evento internacional, pero la respuesta ha sido importante, más o menos dentro de la media de los trabajos que se presentan en todos los años, en todos los coloquios, así que, bueno, muy conformes con la respuesta y además con la asistencia también de personas de otras nacionalidades, como tenemos profesores uruguayos, chilenos y españoles que han venido a exponer sus trabajos, ¿no?